¡Vámonos a Calleceñar! ¡Vámonos a Calleceñar! ¡Vámonos a Calleceñar! ¡Ya me estás esperando Juan Gabriel! ¡Vámonos a Calleceñar! ¡Que descansaron! ¡El relajo del público! ¡El grito de las enamoradas! ¡Uy, qué enamoradas! ¡Enamoradísimas! ¿Quién te la echó? ¡No! ¡No! De colores, de colores, de distancia antes queremos lucir, y por eso los grandes amores, de los colores, de colores, de los colores.